Por razones de fuerza mayor, Edgar Altamirano, juez noveno distrito penal de juicio, suspendió la audiencia de juicio, informó este lunes Julio Montenegro, defensor de ambos comunicadores. Sería como la tercera ocasión. Las primeras tienen que ver por acomodación de agenda entre la programación que ha hecho el juez distrito penal de audiencia, el juez sexto, Henry Morales, y la agenda con el juez este noveno de juicio, Edgar Altamirano. Después han habido aproximadamente dos programaciones posteriores ya estando bajo la tutela del juez noveno, y esto ha sido por fuerza mayor, y nosotros entendemos que esto se debe a la situación actual donde aparentemente hay un intento por llevar adelante un diálogo. De hecho, la justificación que se planteó por parte de la Secretaría es de que no fueron remitidos por el sistema penitenciario de varones y por el sistema penitenciario de mujeres, en el caso de Miguel y de Lucía, respectivamente, y que entonces se iba a atribuir el tiempo de demora por fuerza mayor. La familia de los dos periodistas del canal 100% Noticias esperan que ante una reanudación del diálogo nacional se logre acordar la liberación de todos los presos políticos y la anulación total de las acusaciones y procesos judiciales en su contra, incluyendo a los dos comunicadores. Y esperamos nosotros que así como se suspendió el juicio, también se suspenda todo este proceso en contra de Miguel, mi esposo y también de Lucía Pineda. La verdad es que ellos son inocentes y como tal, pues deben de ser liberados en las próximas horas o en los próximos días. No deberían de seguir encarcelados. ¿Ustedes confían en lo que se vaya a estar negociando en la mesa del diálogo de acá? ¿Si se logran reanudar las conversaciones? Bueno, ojalá que logren ponerse de acuerdo y cumplir con lo que demanda todo el pueblo de Nicaragua y sobre todo la familia de los reos políticos, como es la liberación de todos los reos políticos. Yo creo que ese sería el verdadero paso de buena voluntad. La expectativa como abogado de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos es que estos procesos sean anulados. Esa es una posición que tienen los familiares, es una posición que tenemos como abogados en vista de que lo otro hemos planteado eso en reiteradas ocasiones desde el inicio, que lo que procede aquí es nulidad y libertad inmediata de estas personas. Mora y Ubau llevan casi tres meses de detención ilegal, situación que no han dejado de denunciar desde su condición de presos políticos. La última vez que lo vi fue cuando estaba en huelga de hambre y pues como familia le pedimos que la suspendiera porque ya bastante verdad con estar ahí y pues pudimos ver que estaba también bastante delgado, me imagino que producto de esa huelga, imagínate, de por sí pues que estar ahí en ese tipo de cárceles, en la máxima seguridad no es nada fácil, son celdas en condiciones realmente deprimentes e infrahumanas. Igual la última vez que lo vi, o sea físicamente pues un poco más delgado, pero hablando desde el punto de vista espiritual con una fe inquebrantable, nosotros estamos confiando en Dios, nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro todo está en Dios, es Dios el que va a hacer la obra, es Dios quien lo va a liberar, al igual que a todos los reyes políticos. El juez reprogramó fecha de inicio de juicio oral y público para este 29 de abril. La defensa de los periodistas denunció que desde el 30 de enero las autoridades del Ministerio Público se han negado a entregarles varios medios de prueba que han sido ofrecidos por la Fiscalía. Cualquiria Chavarría, Voz TV.